Eduardo Flores, profesor del Instituto de Ciencias Naturales y especialista en arañas, remarca la importancia de estos animales para el ser humano y la naturaleza. Tienen la particularidad de secretar dos sustancias bioquímicas de gran importancia para ellas y secundariamente para nosotros, que son los venenos y los de seda. Ahora, ambas sustancias están siendo aprovechadas en estos momentos por industrias en farmacología y está tratando de sintetizar también el y los de seda para productos industriales que aún están en proceso, pero básicamente lo que se está usando ahora es ciertos venenos de arañas para inhibir áreas del cerebro que requieren ser bloqueadas para probar ciertas drogas en neurocirugía principalmente. Por sus diversas particularidades e importancia en los diferentes campos, el ICN lidera el tercer congreso de aracnología que contará con la participación de investigadores en el tema. A este congreso van a asistir a alrededor de 300 aracnólogos latinoamericanos y algunos europeos y norteamericanos que van a presentar los resultados de sus investigaciones en diferentes campos como biología, taxonomía sistemática, toxinología, arañas asociadas a agroecosistemas, control biológico. El congreso tendrá lugar en Montenegro, Quindío, desde el 4 al 9 de diciembre. Informó para la Agencia de Noticias Ana María Peláez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!